Llegaste a mi cuando era fría, todo cambió desde aquel día ¿Y quién diría que tú serías el que trajo el amor de vuelta conmigo? Y el frío mató, brindándome abrigo ¿Y quién diría que tú serías el que? Me da más calor, si te vengo cerca voy perdiendo el control Si me toca mi cuerpo se entera y es que me descaló Si te vengo cerca voy perdiendo el control Si me toca mi cuerpo se entera Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Quieres que no me asusta, quieres lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Cuando me saco que no lo das, me quieres, se te nota Me quieres, se te nota Solo pregunto que me hiciste Me sentía sola y tú apareciste sin saber que de algún modo Eres distante, te salió todo Y me dijiste, por mi vez te decidiste Demorando con tu historia y lo conseguiste Nunca de detalle, hace que me quede He escuchado mucho, pero ahora me tienes Me da más calor, si te vengo cerca voy perdiendo el control Si me toca mi cuerpo se entera y es que me descaló Si te vengo cerca voy perdiendo el control Si me toca mi cuerpo se entera y es que me descaló Como tú me tocas, quiero besar tu boca Quieres que no me asusta, quieres lo que me gusta Y es que como tú me tocas, quiero besar tu boca Cuando me saco que no lo das, me quieres, se te nota All in one voice Donde te va, quiero besar tu boca Es que te nos doigas Y es que me saco que no lo das, me tocas Te vas a hacer Y es que te vas a hacer Y es que te vas a hacer Te vas a hacer No a ver Donde te vas a hacer De tu cuerpo Es que te vas a hacer Hazme sentir cuando me quieres, lo que tengo tú lo quieres Hazme sentir cuando me quieres, lo que busco tú lo quieres Hazme sentir cuando me quieres, lo que tengo tú lo quieres Hazme sentir Es que tú me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el punto Si me tocas mi cuerpo se espera Es que me das calor Si te tengo cerca voy perdiendo el punto Si me tocas mi cuerpo se espera All the road boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!